bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este domingo 23 de julio vamos a tomar al evangelista mateo en su capítulo 13 versículos 24 al 43 escuchemos el texto en aquel tiempo jesús propuso otra parábola a la gente diciendo el reino de los cielos se pareció un hombre que sembró semilla en su campo pero mientras los hombres dormían un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña entonces fueron los criados a decirle al amo señor no sembraste buena semilla en tu campo de dónde salen la cizaña él les dijo un enemigo lo ha hecho los criados le preguntan quieres que vayamos a arrancarla pero él le respondió no que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo déjenlos crecer y juntos hasta la ciega y cuando llegue la ciega diría los cegadores arranquen primero la cizaña y hortillaten las gavillas para quemarla y el trigo almacénelo en mi granero les propuso otra parábola el reino de los cielos se parece un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo aunque es la más pequeña de las semillas cuando crece es más alta que las hortalizas se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo anidar en sus ramas les dijo otra parábola el reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta abriré mi boca diciendo parábolas anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo luego dejó la gente y se fue a casa los discípulos se acercaron a decirle maestro explícanos la parábola de la cizaña del campo él les contestó el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los ciudadanos del reino la cizaña son los partidarios del maligno el enemigo que la siembra es el diablo la cosecha es el final de los tiempos y los cegadores los ángeles lo mismo que se arranca la cizaña y se echa el fuego así será al final de los tiempos el hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego allí será el llanto y el rechinar de dientes entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos que oiga palabra del señor gloria a ti señor jesús invitamos en este domingo la fuerza la gracia y la presencia del espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos con tu gracia presencia y luz que podamos hoy comprender este hablar en parábolas estas enseñanzas y tu paciencia tu amor tu misericordia y como obras desde lo pequeño para hacer grande el reino de aquellos que vendrán a morar delante de ti que podamos comprender por la fuerza del espíritu esta invitación a ser el trigo bueno esta invitación a crecer como aquel granito de mostaza y como aquellas medidas de de levadura que podamos crecer en el amor en la bondad y en la misericordia amén volvemos la mirada del texto he tomado la forma larga que es mateo capítulo 13 versículos 24 al 43 el domingo pasado habíamos escuchado la parábola del sembrador y la semilla es la palabra de dios ahorita nos sigue hablando de una manera de las comparaciones con el campo con las semillas con los sembrados que deben llegar al corazón y es una forma que ha elegido el señor nos dice aquí mateo que siempre quiere como traer desde el antiguo testamento como se había preparado como vendría uno que hablaría en parábolas para verdaderamente anunciar los secretos desde la fundación del mundo y viene a hablar desde lo sencillo para que la gente comprendiera con las imágenes de los sembrados de los cultivos de la semilla hoy tiene como varios momentos el evangelio entonces volvemos para que nos ubiquemos en el primer momento lectura del texto cuál es la primera parábola de la que habla quién es qué es lo que parece quien siembra que siembra después aparece otra cosa que no sembraron entonces uno se admira y uno a decirle al señor porque apareció otro tipo de sembrado entonces que si pueden arrancar pero pero qué les dice el señor quién dice el señor qué es lo que quién es el que ha hecho eso ellos proponen como arrancar de tajo pero el que les dice y después les propone otra parábola y aparece entonces el grano de mostaza pero qué qué pasa con ese grano de mostaza qué pasa también con las levaduras en las medidas de harina qué está hablando el señor a través de sus parábolas cómo explica la primera parábola del trigo y de la cizaña a los apóstoles y él da como como el lugar a cada uno de los personajes allí dentro de de los elementos que nos dan la narración miremos precisamente entonces varias lecturas recomponemos al final de tres lecturas tratando de recomponerla con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón para que pasemos hoy a lo que nos dice el texto el hablar en parábolas viene Jesús a hablar de los sencillos en el medio donde se desenvolvían muchos en el sembrado para que comprendieran el reino de los cielos y entonces por eso empieza diciendo el reino de los cielos se parece a va a poner tres comparaciones la primera la del sembrado del trigo que un hombre hace en su campo pero mientras los hombres duermen un enemigo siembra cizaña y entonces cuando empieza a verdear otros los criados van a decirle al amo señor pero tú no sembraste pues el trigo y apareció esta cizaña de donde sale un enemigo lo ha hecho entonces aquí vamos a meternos en un tema que ha sido siempre la pregunta del ser humano porque existe el mal en el mundo porque Dios lo permite porque todo el mundo clama porque Dios no lo arranca de raíz ya y aparece entonces el hablar de Jesús de la misericordia y los tiempos de Dios la coexistencia del bien y del mal Dios nunca sembró cizaña nunca jamás Dios no ha querido el mal para el ser humano no lo obra nunca jamás porque de él él es el sumo bien el mal ha venido por la insidia del maligno del maligno real la gente que produce el mal un enemigo lo ha hecho y existe y objetivamente vemos el bien y vemos el mal entonces tenemos que poner cuidado de estarle echando la culpa a Dios porque Dios en su sabiduría todo lo hace perfecto y precisamente hoy en el libro de la sabiduría que es la primera lectura nos muestra como Dios no juzga injustamente Dios es el principio de la justicia es indulgente con todos tiene su poder juzga con moderación gobierna con indulgencia porque hace uso de su poder cuando quiere entonces así enseña el pueblo a ser justo y este a tus hijos tenemos una buena esperanza pues concedes el arrepentimiento a los pecadores entonces empecemos por decir lo siguiente nadie es trigo perfecto todavía los santos llegaron a hacerlo en un proceso de vida pero hoy de los que estamos sobre el mundo quien puede decir que es trigo perfecto también quien puede decir que es cizaña ya totalmente completa al final habrá un mínimo digamos así lugar donde pueda venir el remordimiento o la conversión entonces Dios es paciente esa es la primera imagen de la palabra de Dios hoy la paciencia de Dios Él sabe cómo actuar y entonces por eso va a ir desarrollando la parábola al final de la misma narración de hoy y entonces dice cuidado no quiten la cizaña porque pueden dañar el trigo es decir por hacer bien de pronto hacemos daño por hacer bonito hacemos feo porque la cizaña se entrelaza con el trigo y otros nos explican que la cizaña es como una especie de trigo es muy parecida entonces la vaina por dentro no tiene no tiene el fruto es como pura apariencia entonces de pronto arrancan el que por arrancar el malo arrancan el bueno con eso hay que tener mucho cuidado y Dios tiene paciencia y hace salir el sol sobre malos y buenos sobre justos injustos y pecadores y por eso todavía no llegará un momento que cuando crezcan juntos ya después atará la cizaña y se camará y la otra se pondrá en mi granero que bonita expresión en mi granero después vamos a ver la explicación porque después el señor entra con la parábola del grano de mostaza y aquí ya pasamos de la paciencia a los inicios tan pequeñitos que tiene el reino de Dios empezado con un granito milimétrico casi que se puede observar es con un microscopio y entonces de eso tan pequeñito llegan a ser un árbol más grande que las hortalizas y vienen a venir allí a darse los pájaros en un proceso en el tiempo no es todo de una así es el reino de Dios va creciendo y como nació la iglesia con Jesús después con 12 después con 72 fueron perseguidos ni las muertes ni las persecuciones acabaron la iglesia la semilla la sangre de cristianos fue semilla de nuevos creyentes cristianos y la iglesia entonces fue entrando y permeando y después como esta que viene como la esas esa esa levadura que se mete en la masa fue fermentando y fue fermentando primero a San María a la Asia Menor después a Europa y después a América y lo que era esa medita de harina de levadura fue fermentándose fermentándose y hoy tenemos la iglesia y seguirá porque es un proceso que no para y es un proceso que se hace no con la bulla del mal que parece que nos asfixia el bien es oculto y se va dando y Dios sigue tocando corazones y siguen personas que siguen siendo fermento en la masa y sigue dándose aquello del granito de mostaza porque en algún lugar llega una evangelización alguien se convierte y esa persona que se convierte da un estilo de vida y otros ven a un Jesús viviente en la vida de los otros y se animan y así crece el reino hasta que llega el final cuando venga Jesús en la parucía en su segunda venida y Él separará y si ya llegará el momento que nos dice hoy al final de la parábola donde se separarán a los buenos y a los malos entonces la buena semilla que la siembra es el Hijo de Dios Dios va explicando esta parábola primera el campo es el mundo la buena semilla es los ciudadanos del reino las cizañas son los partidarios del maligno el enemigo es el diablo la cosecha es el final de los tiempos y los cegadores los ángeles lo mismo que arranca la cizaña y se echa al fuego así será el final de los tiempos el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino los escándalos y todos los que obran iniquidad ojo con eso al final se sabrá quién es quién pero ahora Dios da tiempo Dios con su poder pudiera arrasar y acabar con todo el mundo ahorita y terminar ya pero sigue dando tiempo y espera que todos nos convirtamos porque vuelvo y repito quién es trigo puro ciento por ciento deberíamos serlo y ojalá lo seamos en gran parte y nuestro camino es hacia la santidad hacia la santidad ser un trigo puro así como Jesús ha sido el pan bajado del cielo el pan viene del trigo y se unen muchos granitos para formar un solo pan pues que nosotros que nuestra vida sea unidad de pensamiento y de vida delante de Dios para formar una vida de santidad en Dios comiendo el pan del cielo que es Jesús viviendo según su enseñanza y obrando el bien nunca la iniquidad porque aquí hay una fuerte palabra para el final de aquellos que obran la iniquidad porque Dios es misericordioso la primera lectura habla de de la compasión de Dios inclusive el salmo es Señor tú eres bueno y clemente y espera esa es la paciencia que nos muestra esa primera parábola las otras con sus los inicios pequeños lo que llega a ser el reino y pareciera que en el mundo hoy la iglesia es perseguida que estamos perdiendo seguidores y que no sé qué cosas pero Dios es el que obra Dios lleva su historia no ha creado el mal no lo fomenta toca corazones aún en estos momentos más difíciles de desierto va tocando corazones y ahí es donde vienen los grandes santos como lo ha sido en la historia de la iglesia y entonces cómo han cuánto usted y yo esa es la meditación estamos dispuestos a hacer trigo perfecto pero cuánto nos falta para hacer buen trigo y qué cizaña hay todavía en el corazón hemos obrado iniquidad ojo con eso hemos obrado escándalo cada quien se mira primero porque al final Dios ahí sí cuando llegue ya a su última palabra al final tendrá la última palabra sobre todo esa es la gran revelación del apocalipsis al final Dios será todo en todo y tendrá su dictamen ha tenido misericordia y nadie le podrá decir que no tuvo misericordia ha dado más tiempo del que verdaderamente nos merecemos los humanos y sigue dando tiempos para que seamos buen trigo cómo es ser buen trigo es ser seguidor de Jesús es amar y servir es dar la vida es reconocer que tenemos limitaciones reconocer el pecado y andar en conversión cotidiana todos los días pidiéndole a Dios que arranque todo lo que es iniquidad de nuestro corazón que podamos desde ya sin nosotros ser buen trigo y lo que nos toca a nosotros hacer elecciones por eso por nunca ser una vaina vacía o como como una cizaña que es como un falso trigo y nuestra vida no se vuelve una falsedad o más bien también como una cizaña de esas que se enreda las raíces del buen trigo y que no lo deja crecer miremos todos estos elementos es muy bella la palabra de Dios hoy todas estas comparaciones es para que desde lo sencillo y de lo constatable en la naturaleza ustedes y yo podamos ver nuestro corazón y si aceptamos la semilla que es la palabra de Dios y si esa palabra de Dios está dando el fruto del buen trigo y si esa palabra de Dios se parece como a esa semillita también que va creciendo pequeñita y va a dar la vida de ustedes y yo voy a hacer un árbol grande con ramas y esas ramas son frutos de santidad y también como esas medidas de levadura que se van metiendo en la masa y va permeando nuestra vida nuestras familias nuestras sociedades y se impregna y se impregna el reino de Dios en los contextos de vida donde estamos esa es la invitación de Dios hoy esa es la fuerza de la palabra esto nos trae la lectura de la meditación recordemos nadie es trigo perfecto todavía muchos seguramente ya han grado de santidad y unos pasarán a las manos del Padre en ella siendo buen trigo pero inclusive algunos de los que hacemos separaciones entre buenos y malos de pronto alguno de esos males malos a nivel del mundo puede llegar a convertirse y sería un triunfo de la gracia de Dios como lo ha sido en muchos pecadores que se han arrepentido y de ser cizaña han llegado a ser buen trigo y como la vida de los santos nos enseña que es todo un proceso del poco a poco así como ese granito de mostaza fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo así fue la vida de los santos y así debe ser nuestra vida que comprendamos hoy el obrar de Dios que nunca ha querido el mal no lo creo por ahora tiene la paciencia de su sabiduría y tiene la bondad de su misericordia al final tendrá la última palabra pero ahora ustedes y yo no nos podemos quedar en ah bueno Dios al final entonces será misericordia nos tenemos que mover ya a convertirnos ustedes y yo y eso sirva también para la conversión de muchos cultivemos pues esta semilla de la palabra que bueno que podamos tener cuidado con hacer la separación de buenos y malos eso no significa que uno no tenga que hacer corrección fraterna y que uno diga no el bien está aquí o está allá porque hoy en día hay muchas muestras de mal y hay que tener una palabra profética pero al final el juez será Dios la palabra profética es una invitación para que todas estas propuestas ojalá todas las personas que están proponiendo hoy un montón de situaciones que no son puedan venir y conocer a Dios y transformar sus vidas y nosotros mismos que conocemos a Dios ahí si tenemos mayor al que más se le dio más se le pedirá al que más se le ha dado para que sea mejor buen trigo pues debe serlo verdaderamente al final de la vida al final de la vida pero que se dan el día a día en una conversión verdadera entonces miremos todos estos detalles y estos elementos hagamos oración bendito sea Señor por tu misericordia por tu amor y tu gracia gracias por sembrar en nosotros y en nuestro bautismo la semilla de la palabra la semilla para ser trigo bueno perdónanos Señor porque habiendo recibido esta semilla hemos producido cizaña muchas veces danos la capacidad hoy de renunciar a aquellas obras de iniquidad o aquello que nos separa de ti para ser buen trigo para que como esa semillita del grano de mostrasa tu reino vaya creciendo y creciendo y afianzándose en nosotros en nuestra vida y en esta generación que podamos como la medida de la levadura en las medidas de harina actuar en el silencio desde adentro para que ese reino crezca en nosotros y en los demás que hoy podamos empezar el camino de un trigo fuerte verdadero no un falso trigo no una cizaña que enreda que podamos definirnos y optar por ti señor para que al final de la vida seamos el trigo del buen pan que al final de este camino hemos sumado días y días de búsqueda de tu presencia de escucha de tu palabra de transformación de la vida para que lejos de nosotros este obrar la iniquidad sino que produzcamos las obras de santidad y lejos de nosotros estén los juicios porque tú eres el único que puedes juzgar hoy te alabamos en tu paciencia en las obras como empiezan las grandes obras del reino que empiezan pequeñamente como ha empezado la iglesia gracias señor por toda esta fuerza que nos das con tu palabra amén cuarto momento la acción estas parábolas sobre todo el trigo y la cizaña que propósito dejan en su vida y en la mía usted quiere hacer buen trigo como llegar a hacerlo que cizañas hay todavía en el corazón como arrancarlas de raíz de nosotros para que el trigo por lo menos en nosotros esté claro en el momento de la siega gracias por el eco que colocan al final del chat por todos los comentarios porque nos nutren a todos el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos